Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, nuevo favorito. Y en esta ocasión vengo con nuevas noticias sobre el doblaje de Hunter x Hunter 2011. Sí, hace un par de días subí un video, si es que no lo viste te cuento rápido. El misterioso doblaje de este anime, que se había rumorado hace mucho pero mucho tiempo, por fin dio la luz en Netflix. Lamentablemente había salido solamente en la versión gringa de esta plataforma, o sea que en Latinoamérica no había absolutamente nada. Lo cual no tiene mucho sentido que digamos. No obstante, hoy se revelaron dos cositas bastante interesantes y que nos van a servir para todos nosotros los de Latinoamérica. Bueno, en primer lugar y para sorpresa de todos, salieron nuevos capítulos en español latino. Así es, el arco del coliseo del cielo ya se encuentra disponible en español. Y esto es bastante raro ya que solamente tardaron 48 horas en liberar más capítulos. Así que otra vez se confirma la teoría de que este anime ya estaba doblado en su totalidad hace muchísimo tiempo. Y que solamente por problemas de licencia y por no saber en dónde subirlo, ese doblaje quedó ahí en un baúl con llave. Pero bueno, la siguiente noticia y la más importante para todos los de Latinoamérica es que Hunter x Hunter en español latino va a ser subido a Netflix Latinoamérica el 1 de octubre. Así es, faltan casi dos meses para eso, pero bueno, ya tenemos fecha confirmada y les gustó o no, el doblaje estará disponible para todos. Ya saben, cuando Netflix saca un anime en español latino, sea cual sea, esto amplía muchísimo más el público de la obra. Así que esto hará que Hunter x Hunter no muera. Y teniendo en cuenta que se demoraron dos días en liberar otro arco, yo creo que de aquí a octubre ya tendremos el anime completo en su totalidad en español latino. ¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de estas noticias? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y por cierto, este será el último video que sacaré del tema, ya que sería muy repetitivo ir comentando todas pero todas las noticias en videos. Si salen nuevas actualizaciones, las dejaré en la pestaña de comunidad o en mis redes sociales. Ahora sí, hasta la próxima. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. De verdad, lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.